¡Gracias! Trasladaban a un campamento, junto a la Ensenada de Kaneda. Conozco el lugar. ¿Algún samurái presto a liberar a vuestro tío? Solo uno por ahora, el Sensei Ishikawa. ¿El maestro arquero? No está mal. Si lo salvamos, Taka podrá ayudarte. No me creo que vaya a verlo tan pronto. Tiene suerte de tenerte. Él discreparía. Es lo que tienen los hermanos. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes algún? El señor Shimura es mi única familia. ¿Qué harás cuando lo liberes? Respirar hondo. Entonces sabré que aún hay esperanza para nuestra isla. ¿Lo crees con firmeza? Lo vi emerger triunfante cuando lo tenía todo en contra. ¿Y cuando tu hermano sea libre? ¿Qué pasará? Sinceramente, no me he parado a pensarlo. Cabalgas con soltura. ¿Qué tal tus heridas? Casi sanadas. Tus vendas hicieron el avío. No se te da bien expresar lo que sientes, ¿verdad? Supongo que no. Mi tío me enseñó que un samurái doma sus emociones, como si fuera un caballo o una espada. Parece una vida dura. Nadie dijo que no lo sea. Ahí arriba hay un mirador que da al río. Desde ahí observaremos el campamento. Es el campamento. Va a costarnos entrar. Los mongoles lograron atravesarlo. Entrar es posible. Veamos. Hemos de encontrar a Taka, sin ponerlo en peligro. Hallaremos una ruta segura. Las defensas traseras imponen. Podríamos escalar esas rocas. Si están sueltas, podrían delatarnos y alertar a los guardias. El muro delantero sigue en construcción. Quizá haya una grieta. Buscamos una brecha en el muro. Nos colamos. Y luego rajamos a los mongoles. Al mínimo percance. Matarán a los prisioneros. Te lo aseguro. Hay que hacerlo con sigilo. ¿Cuál ladrones? ¿Qué tiene de malo? Esta isla estuvo gobernada por criminales. Los samuráis creamos el orden e impartimos justicia. Nos regimos por un código. Y a veces morimos por él. Guerreros como mi padre se sacrificaron por ese hecho. Yo ansío lo mismo. Pero tenemos que contraatacar. Le prometí a mi tío no quebrantar el código. Moldéalo entonces. Salvarás a mi familia. Y lo que queda de la tuya. Acerquémonos. Y veamos qué hay. Mejor esperar a que anochezca. Sigamos. Sigamos. Taka. Ha sufrido lo suyo. Incluso antes de la invasión. Te ocupaste de él. Qué remedio. No soportaba que robase. Más la alternativa era la inanición. No quedaba otra. Tampoco elegí ser un samurái. Más traicionar mi instinto. Mi código. Mejor eso a dejar que los mongoles te aviolen. Hemos de contraatacar. Como podamos. Por aquí. Si nos ven, los matarán a todos. Seremos sigilosos. Y rajaremos sus gargantas. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Tus impresiones, Jin? El oso se ha ido renqueando. Vuestra flecha lo hirió. Ahora es cuando la bestia es más peligrosa. Estate alerta. Sí, tío. Síguele. No sabía que los osos moran aquí. Y no lo hacen. Pero la contienda de Yarikawa los ahuyentó. La culpa es de los rebeldes. Deberíamos dárselos de comer al oso. No somos bárbaros, Jin. El oso tropezó aquí. ¿Se muere? No. Pero estamos cerca. Prepárate, Jin. Sí, tío. De seguir con vida, ¿puedo rematarlo? Si demuestras controlar tus emociones, entonces... quizás... ¡Lo tenemos! Cuidado. Podría seguir con vida. La flecha no debería haber sido mortal. Mirad, tío. Tiene una herida en el costado. Y no es de flecha. Un asesino... de Yarikawa. ¡Traidor! ¿Os has apuñalado por la espalda? Señor Sakai. Controla la ira. No somos malhechores, como lo es él. Somos samuráis. ¡Quiso mataros! Ha de responder por su crimen, con su vida. Miradlo a los ojos. Mostradle que un samurái no entiende de miedo o de ira. Y dadle muerte... con honor. ¡Para luchar! Nos encaramos de frente. Y al quitarle la vida... Miramos a sus ojos... con coraje... y respeto. Eso nos hace samuráis. Los cobardes atacan desde las sombras. Jhin... ¿Qué ocurre? Busquemos a tu hermano. No deben vernos. Agudiza tus sentidos. Piensa y actúa... como un atrope. ¿ Tu hermano? No, niñas. ¿Quieres su Nao? El ogrés me�� ¡Suscríbete! 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 de tiempo. Mátame. ¿Creéis que lo habéis perdido todo? Mas vuestro sobrino sigue vivo. Jin. Controlo las rutas. Acampan cerca de los poblados. ¿Lo ven? Todo. Y lo encontrarán. El señor Saka y luchará hasta su último aliento. Y yo también. Lo amáis. Como amáis a vuestro pueblo. Una especie de padre. Abandonaréis a vuestros vástagos. Mis vástagos no serán tus esclavos. Los máticos no serán sus. Suscríbete. Además, los míos no son. Gracias por ver el video.